En el Cusco, para la película Indiana Jones y la Calavera de Cristal. La última película de Indiana Jones se hizo precisamente aquí, donde están ustedes en este momento. Les quiero preguntar a ver aquí a los señores, ¿cuántos machos hay en este tranvía del día de hoy? Nada, no importa, porque los voy a llevar a un lugar donde sí hay machos remachos. Nos vamos al lugar donde se hacen las películas de vaqueros. Aquí estuvo John Wayne, Clint Eastwood, Kirk Douglas y todos los actores famosos de las películas de vaqueros. Este es el lejano oeste. Los edificios que ustedes ven a su alrededor, esas paredes son falsas. Solo construimos el frente y los lados de los edificios. Para que aparezca que es un edificio de verdad, en la parte posterior colocamos una pequeña lámina que no deja pasar la luz. Así parece que fuera un edificio completo, pero no, es falso. ¿Ven el ladrillo? ¿Ven la piedra? Es pintura sobre esponja de goma. En algunos países lo conocen como icopor, es la misma esponja de goma. Son falsos completamente porque dentro de ellos no filmamos, solo utilizamos la parte exterior. Son muy angostos, no cabe un actor, no cabe una cámara, no cabe una luz, nunca se firma dentro de ellos. Este lugar solamente lo llenamos con tierra, traemos la diligencia, al sheriff, caballos y también a los robobancos. Precisamente dejamos el último edificio abierto por detrás para que vean cómo lo construimos. Miren la esponja de goma, la lámina de esponja de goma es muy delgada y se está rompiendo. El ladrillo es falso completamente, es pura pintura. Por detrás no hay nada, vigas lo sostienen al edificio. Ustedes pueden observarlo precisamente todos, absolutamente todos los edificios, en los estudios universales, en todos los estudios de televisión y de cine, se construyen de esa forma.